qué tal amigos cómo están hoy vamos a realizar un árbol o dos árboles de diferente estilo después de algunas semanas de no subir vídeo ahora quiero compartirles este vídeo la forma de realizar un árbol de diferentes formas aquí tenemos esta muestra es muy fácil lo que pueden hacer es bueno aparte de preparar sus lápices su dorador su espacio de la hoja donde van a dibujar pueden empezar aquí yo tengo este espacio aquí tengo este pedazo de carbón podemos empezar por hacer pues el follaje verdad de esta manera sean espontáneos no no este no se lleven mucho tiempo en realizarlo es sólo práctica vamos a hacer unos ciertos a ondulaciones las ciertas ondulaciones así vayan haciéndolos un poco más grandes un poco más este más espontáneos grandes fragmentos de follaje que se vea que se enriquece mucho en espacio en espacio en espacio hagan su composición muy centrado en el centro después lo que pueden hacer es unir unir este hagan el tronco abajo aquí esta parte así la base de la tierra es bien importante verdad así miren que fácil después pueden hacer la continuación del del árbol de esta manera yo puedo seguir haciendo aquí unos una serie de ramas verdad que se están continuando así de esta manera fácilmente miren de una forma fácil y espontánea como les había comentado no no lo hagan de una forma rebuscada no 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 aquí vamos a expresarnos vamos a hacer algo bonito algo llevadero le pueden poner un poco de volumen a su árbol miren yo estoy usando un carboncillo pero igual ustedes pueden usar el lápiz ¿verdad? el lápiz grueso blando puede ser este carboncillo nomás traten de usarlo más grande porque yo estoy usando un pequeño carboncillo muy pequeño pero igual se puede miren se fijan como se está manchando un poquito pero no importa aquí lo que vamos a hacer es este darle un pequeño una textura así miren así de esta manera para que le dé realce al dibujo miren este es un árbol no sé qué tipo de árbol será pero pero hay diferentes tipos de árboles miren creo que ya terminamos bueno aquí abajo hacer un pequeño un poco de pasto así pues pueden hacerte también un pequeño horizonte a la lejanía si gustan le va a dar realce también y ya fácil ¿no? qué les parece amigos ahí tenemos un árbol muy raro sí estoy de acuerdo que está muy raro pero aquí lo que se trata es de practicar vamos a practicar el dibujo espontáneo el dibujo libre ¿verdad? para que se vea chido se vea muy chido miren yo aquí puedo abajo hacer también un pequeño venadito si es necesario miren 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 aquí se trata de ser imaginativo ¿sale? miren ahí está un venadito muy chido y acá podemos hacer un pequeño conejo muy orejón miren ahí está asomándose y bueno qué sé yo de yo sé qué ¿verdad? se están cubriendo del sol muy bien amigos pues les agradezco mucho su atención suscríbanse al canal y volveremos a ver más pronto trataré de no durar mucho tiempo sin subir videos que estén bien y nos vemos pronto todo Bien.